Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 214. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Repaso de la lección 194. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy como Dios me creó. No hay reflexiones porque, bueno, lo único es aquí cuando dice que soy libre de ambos. Cuando pongo el futuro en manos de Dios, soy libre del pasado y de sus consecuencias. Así que recordamos aceptar únicamente lo que la voluntad divina dispone para nosotros. Y pasamos a nuestra sesión de meditación. Hacemos nuestro ejercicio de relajación con la palabra que ya conoces. Gracias. 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 Vamos a nuestra mente. Gracias. 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 こ müssen trae. Observamos los pensamientos de nuestra mente y el punto de luz o la ventana o la puerta que ves en tu mente pero sabes que detrás de ese punto está ese nivel de consciencia de la divinidad. y que le estamos entregando esos pensamientos para que sean purificados y no sean devueltos como pensamientos divinos en forma de milagros. Así que nos tomamos un tiempo para limpiar nuestra mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 17 english 2 y al depositar el problema reflexionamos sobre la lección de hoy. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. Y ese problema, su resolución, la pones en sus manos. Y te liberas en este instante de esa preocupación, de esa angustia, para poder disfrutar de nuestra verdadera realidad. Ese problema fue causado por tus creencias con la mente del ego. Ahora lo resolvemos con la voluntad superior, tu voluntad divina. De igual manera vamos a pedir sanación para las personas que estén en tu mente, que requieran de ayuda superior, tu voluntad. Gracias. 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 Pedimos sanación para la mente de toda la humanidad. para esa conciencia colectiva, para que seas sanada y se pueda erradicar la enfermedad, la violencia, la separación, las diferencias. Pedimos sanación de esa mente de todo el cosmos, que es la mente del Hijo de Dios en estado de sueño, cuando está dormida. Pedimos sanación para que podamos despertar en conjunto y regresar a nuestro hogar. Gracias. Y hoy, recordando que estamos aquí por una petición de mi mente egoica, separada, pedimos la sanación de mi mente, para que pueda escuchar a través del pensamiento, de un sentimiento, de una sensación, pueda escuchar el mensaje de tu voz interior. Y voy a guardar silencio por un extenso periodo de tiempo. Recuerda que si llegan pensamientos que te sacan de la meditación, recuerda decirte a ti mismo, este no es el pensamiento que quiero. Y puedo recordar la lección de hoy, pongo el futuro en manos de Dios, si hay algo que te preocupa. Y si no, simplemente dices que quieres guardar silencio. Y entregas ese pensamiento y lo dejas ir. Así que te dejo tu espacio y tu tiempo para que converses con tu divinidad. Después de este laxo de silencio, llegamos a la conexión con tu cuerpo, lo bendecimos y reconocemos que mi cuerpo sana a medida que mi mente sane. Te agradecemos a Jesús y a todos los seres de luz por acompañarnos y guiarnos. Y te agradecemos también a ti por ampliar la conciencia milagrosa para que podamos hacer transformaciones. Te recuerdo que el día de hoy, en este tiempo, pongas el futuro en manos de Dios. Pongas todos tus problemas en manos de la divinidad y no te preocupes sobre cómo se va a resolver. Se va a resolver de la mejor manera para todos. Y eso es lo que simboliza el milagro de justicia. Que pedimos un milagro para resolver esa situación. Y el milagro de justicia implica la solución donde todos ganemos. Porque todos somos hijos, hijas de la divinidad. Así que, te deseo que te mantengas en tu frecuencia de la paz y de la felicidad. Y pido milagros para ti, bendiciones para ti. Y te deseo felices tiempos y buena vida. Y te deseo felices tiempos y buena vida. Y te deseo felices tiempos y buena vida.